¿De qué va este canal? Te lo voy a explicar muy fácil y muy rápido. Primero, este canal es para explicarte cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba y que tuve que aprender a copia de errores y a base de años. O sea, esto es un canal para aprender a hacer huerto y para aprender permacultura también. Yo hago permacultura desde el año pasado y trabajo con la permacultura. Es algo que ya tengo muy interiorizado, de modo que, bueno, a la hora de hacer huertos, ¿qué verás en este canal? Verás tres huertos, básicamente. Verás un huerto comercial de un cliente, el Masar Breda. Verás este huerto que trabajamos con personas que tienen trastorno de espectro autista y lo trabajamos con ellos, o sea, que trabajamos la parte ambiental de hacer huerto y producir nuestra comida, pero también la parte social de integración en la comunidad. Y también un huerto que trabajamos con personas migrantes, jóvenes, marroquíes en este caso, que estamos intentando que encuentren una manera de obtener ingresos, de tener ocupado el tiempo y de mejorar la situación en la que se encuentran. ¿Cómo se financia este canal? Pues este canal, por los ingresos, hay una lista, te la dejo aquí, puedes saber que se cobra con un canal de 10.000 suscripciones, no da ni para pipas. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos como voluntariado. Con el tiempo esperamos que esto dé más y que al menos podamos finanzar el tiempo que estamos dedicando a hacer los vídeos y a editarlos. Pero, si quieres, si te gustan los contenidos y te son útiles, si piensas que sería útil que hiciéramos contenidos con más frecuencia, nos puedes ayudar. Te puedes abonar al canal por menos del precio de un café al mes, puedes hacerlo durante un mes, lo puedes hacerlo durante un año, o desde el principio del canal hay mucha gente abonada y os estoy muy agradecido por ello y sabéis que si continúa este canal es por eso. Y es una manera que tienes de echarnos una mano para que esto coja envergadura. Solo con lo de YouTube no funciona. Y también nos puedes ayudar si quieres darle difusión a los contenidos. Si un vídeo te parece útil, aparte de darle al like, es muy interesante que lo compartas con tus contactos, con tus amigos y lo comentes. Y esto es un poco lo que hay en el canal. En estos momentos encontrarás que hay un curso de huerta, que es todo lo básico que hacemos, y uno de permacultura de introducción. Y esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo.